Acompáñame a probar el famoso pupuxino de Starbucks. Primero me pongo guapa con una vendena, luego sigue el arnés. La odio. Ya me estoy acostumbrando un poco más al elevador. Y hasta le ayudo con los botones a Karen. Ya estamos en el coche. La vez pasada no me dejaron manejar, así que ya sé que me toca ir de copiloto. Pensándolo bien, aquí atrás está mejor, tengo más espacio. Sí, así con el masaje está aún mejor. ¿A poco ya llegamos tan rápido? Esperen, no se vayan sin mí. Mis Karen podres no me dejan cruzar la calle solita. Estaba un poco nerviosa porque este lugar es nuevo para mí, así que mis papás se sentaron en ratito conmigo. Ya estoy mejor. ¿Qué? ¿Acaso quieres que me mete allí? Pareces nuevo. No me meto en la mochila, pero si quieres me acuesto en ella. No puedes ir, no me dejan entrar. Nos toca esperar afuera. Yayi, Karen consiguió el pupuxino. Momento de la verdad, a ver a qué sabe. Yam, 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 pero qué rico está este pupuxino. No sabe a pollito, pero la verdad sí está muy bueno. Karen ya me lo quitó porque dais que él no es bueno que come mucho. Nos vamos, pero ahora me siguen a mí. Ven, así llegamos al coche más rápido. Ya estamos de regreso. Me gustó mucho el pupuxino, sigo saboreándolo. Califico a esta aventura con el 9 sobre 10. ¡Suscríbete al canal! Gracias.